¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, mi nombre es Michelle y antes de empezar este video les quiero agradecer a todos porque me han puesto comentarios muy muy lindos, muy bonitos y con mucha buena vibra, les agradezco mucho, les estoy contestando a todos, entonces pues bueno, tal vez me tarde un poquito en contestar algunas, pero siempre les voy a contestar, estoy siempre en contacto con ustedes. Bueno, se me ha olvidado invitarlos a suscribirse, pero bueno, espero que se suscriban a mi canal, les dejo mis redes sociales aquí en la cajita de información, mi Facebook personal, mi Instagram y el Facebook de mi tiendita y el Instagram de la tiendita. Y bueno, como ya vieron en el título de este video, les traigo mis decepciones del 2016, todavía es enero, así que todavía tengo, ¿no? ¿Quién sabe si lo publico? Estoy un poquito atrasada con este video, pero pues les quería compartir mis decepciones, porque la verdad yo veo videos de decepciones y también los utilizo de guía para poder hacer mis compras o no hacerlas. No voy a llevar ningún orden en específico, pero les voy a presentar los productos. No son muchos, así que el video pues es cortito. Pues bueno, vamos a empezar con un producto de Natura, que es este jabón líquido corporal en aceite. Como lo ven, pues sí lo he utilizado mucho, pero es, es, si huele muy rico, sí me gusta. Este es de aroma frambuesa, pimienta rosa, no es mi favorito, pero siento que ocupo demasiado producto, ocupo el doble de lo que ocupo regularmente en un jabón líquido. Entonces, pues este no me gustó mucho y no, me lo voy a acabar, pero no lo voy a volver a comprar. También de la marca Natura, tengo este gel de limpieza tonificante, es para piel mixta a oleosa, es este, salió este año también. Me compré, nada más me compré de esta gama me compré nada más este jabón, porque me gusta probar jabones, pero la verdad es que también pasa lo mismo que con el jabón de limpieza corporal, no me, siento que no me es espuma, siento que no me limpia, cuando me pongo el tónico al terminar este, todavía me deja residuos, entonces muchas veces lo tengo que ocupar dos veces, que lavarme la cara dos veces, entonces pues no es muy práctico, por eso es que pues, este no lo volvería a comprar. Ahora, también compré esta crema de coco, que es de la marca Estrellas Vianes, es esta cremita que viene aquí. Bueno, esta crema es de coco, me la vendió una amiga, que vende así algunos productos, pero la verdad esta es agua, esta está súper líquida, no me humecta nada, sí huele rico, pero pues el aroma ni dura, entonces si la llegan a ver, no sé de dónde la trago, pero es un producto hecho en México, esta no la volvería a comprar, es de biocosmética, pero bueno, esta no, 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 no la volvería a comprar. Ahora tengo otro producto, también me encantan los productos de Natura, pero hay unos que pues sí, como todo, no hay productos buenos, productos malos de la misma marca, y bueno, esta cremita, que es de todas las cremas hidratantes corporales de Natura, lo que no me gustó de esta crema, humecta muy bien y dura todo el día, me gusta mucho la humectación de las cremas de Natura, pero este aroma en específico, que es de orquídea, no me gustó, siento que huele como a viejita, bueno, tiene el aroma como a viejita, entonces pues no, no, no me gustó, tiene muchas, muchas, muy ricas, pero esta no. Este desodorante de Rexona, de la tapa rosa, dice que es 48 horas, que es antitranspirante, yo lo ocupo para cuando voy al centro, para ir al gimnasio, para todo, y no es antitranspirante, sí, bueno, yo, yo en la particular, yo sí transpiro con este, y lo peor es que mancha la ropa, entonces, pues este tampoco lo volvería a comprar. Les voy a mostrar esta crema, es crema Gil Reafirmate para el gusto, para el gusto, para el gusto, es esta de la marca Avon, yo ocupo muchos productos de la línea Solutions de Avon, pero, y este lo he estado ocupando, nada más que últimamente, no sé si porque ha hecho frío, no sé, pero me ha sacado como granitos, entonces, lo tengo que ocupar dos veces a la semana para que no me genere esto, no sé por qué mi cuerpo está reaccionando así, si yo tengo mucho tiempo ocupándolo, me gusta mucho, pero si lo tengo que ocupar dos veces a la semana, pues no lo va muy práctico, me lo voy a acabar y pues ya no lo voy a acabar. Ahora les voy a enseñar una mascarilla, que es esta, se llama mascarilla facial limpiadora Malibu, así la conocen como Malibu, es de esta mascarilla, es de Jafra, esta mascarilla es exfoliante, dicen que es muy buena, a mí me la recomendaron mucho, hasta compré dos, porque estaban en promoción, pero pues, huele bien feo, bueno, al principio dolía menta, yo creo que ahorita no sé, según dice que dura 24, ni siquiera dice, pero yo me acuerdo que en la caja decía que dura 24 meses abierta, y no sé si alcancen a ver, se hizo como, como aceitosa, se hizo bien crema, que es de, rejuvena, ya no sé si alcancen a ver, pero es a new, es de noche, es de una crema de noche, es de la línea, dicen que de la mejor línea de cremas para el rostro y abón, pero la verdad es que esta crema no me gustó, porque era muy grasosa, en la mañana yo amanecía con granitos, pero eran granitos, así como brotes de, como muy blanquitos, entonces, pues esta crema así de plano, si es muy grasosa, me saca granitos, después no, tampoco, esta sí no me la voy a acabar, hay cosas que le puedes dar otro uso, que las ocupas, aunque no te guste como huele, pero en las que ya te hacen daño a la piel o tu piel, reacciona de alguna manera, yo no soy alérgica a nada, pero pues, no sé que tenga esta crema, pero me saca granitos, entonces después me la voy a volver a comprar, ahora también de abón, compré este protector solar, yo ocupo mucho protector solar, porque ando en la calle y me tengo que cuidar, no, bueno, siempre debemos andar con protección solar, ajá, entonces, a menos que sea alguna noche, pues no te pones, pero todo el día, aunque estés en la oficina, debes usar protector solar, este protector, cuando yo me lo aplico en la piel, me deja como bolita, no es que tenga la piel sucia, ni nada, o sea, yo recién me acababa de bañar, me deja, me deja sucio, como, no, no sé, me deja como, como una sensación, así como de tierrita, no sé, no me gusta, por eso no lo volvería a comprar, también les voy a mostrar este delineador, en gel de Mary Kay, yo sé que este es muy famoso, a muchas les gusta, pero, pues a mí se me secó, yo no dejo las cosas abiertas, pero, lo ocupaba, si lo ocupaba, lo ocupaba, yo creo como más cinco meses, porque me gustaba mucho, si se me corre, porque si se corre, pero tiene secado mate, es fácil de trabajar, pero la verdad es que, no sé, se me secó un pego y lo traté revivir varias veces, pero ya no pigmenta igual, entonces, bueno, este es un producto que no volvería a comprar, bueno, la brochita, si es muy buena, si la puedo utilizar con otro tipo de delineador, pero ya no lo volvería a comprar, porque es otra cosa que les voy a mostrar, es este delineador líquido de la marca Natura, que es de la línea Viva de Natura, este es un delineador café, también tengo el negro, que tampoco me gustó, se me secó, pero lo tiré, entonces no se las puedo mostrar, el delineador mate, se me secó, no me duró nada, entonces no volvería a comprar, este es de este tipo de pincel, sí me gusta cómo se trabaja, sí, lo que no me gustó fue el color, yo sé que en el catálogo a veces se ve de un color y cuando tú lo tienes ya en vivo es de otro color, pero ahora no, no sé, no me gustó el color y tengo que darle dos o tres pasadas y uno se maquilla siempre en la mañana, si se maquilla así rápido y no es práctico, bueno, yo trato de que las cosas sean así como que a la primera y si no me funciona a la primera, pues, o sea, sí lo voy a seguir ocupando, pero no lo volveré a comprar, porque siento que no pigmenta mucho y pues, compré este Natura, una delineador labial y brillo labial, que viene en este formato como el plumón, yo recuerdo que en el catálogo decía que era indeleble y se veía muy bonito el color, pero la verdad es que no se, no pinta, o sea, se tienen que dar muchas pasadas para que se alcance a ver, no es indeleble, o sea, se cae de inmediato, vean, entonces tiene un, un, como bálsamo de este lado, que pues es el que está ocupando y a veces, es este y pues sí, para andar en la calle y eso, pues sí lo he traído, sí, pues no me lo voy a ocupar, el bálsamo es bueno, entonces, pero pues no, es que no, no sé si se gana en el catálogo, pero pues no, les voy a mostrar este, es un primer de Oriflame, dice Face, Face Primer Illuskin, y bueno, este más bien yo tuve, yo cometí el error de comprar este primer porque pues no leí que era iluminador, entonces yo soy de cutis graso y si me pongo este primer de iluminador, la verdad es que pues me deja la cara súper brillosa y no, no me gusta, no lo voy a comprar, no porque sea un mal producto, sino porque pues no es lo que mi piel necesita, a lo mejor para un cutis seco, pues sí puede, puede servir bien, pero para mí no, ni siquiera en el tiempo de frío, no, este no me sirve nada, este pues se lo voy a regalar a mi mamá o a ver qué hago, pero este no, no, no lo voy a regalar, también les quiero mostrar este, eh, tinta mate inelible, es de la marca Amor Os, es de un color bien bonito, yo sé que está bien estandoloso el color, les voy a enseñar, bueno, sí, yo sí me pongo estos colores, sí, yo me pongo todos los colores en los labios, entonces el detalle de este es que resecan mucho, la mayoría de los labiales que secan en mate resecan, pero esta parte que resecan se cae en una parte de la mucosa labial o no sé cómo se llama aquí adentro, donde ya se moja con balta, te deja, se hace como parche, se cae como cuando el rimel se cae así como a cachitos, como el, como el, como los esmaltes, cuando el esmaltes se cae así a cachitos, así se cae este, hoy se entiende, deja una sensación bien fea, como fiel rosa, no me gusta este y pues, hay unos que he probado, por ejemplo los de Bisú, me gustan mucho y otras marcas de Enchecar un mate, me gustan mucho, pero este no me gustó y no volvería a comprar uno de estos, ahora, les voy a mostrar de Mary Kay, es este, son muy famosos, los glosses para labios, a muchos les gustaron, bueno yo tengo amigas que les encantan, pero la verdad es que a mí no me gusta, este me deja los labios como pegorciosos, lo siento, o sea, lo padre es que no sientas el labial, que no sientas que traes maquillaje, y este sí lo siento, como que me pesa, se me pegan los labios, no me gusta, la verdad no me gusta, es un color bonito, pero pues no, les voy a mostrar este, se usa Vicente para el contorno de los ojos, es de la línea Solutions, también de Avon, y bueno, este gel, ya casi me lo acabo, pero es un gel muy suavecito, no siento una diferencia, no note ninguna diferencia, yo sé que con el transcurso del uso, es que uno se va dando cuenta si los productos no funcionan o no, pero con este específicamente no encontré ninguna diferencia en el contorno de mis ojos, no, o sea, es esto y nada, yo siento que es lo mismo, entonces, pues este no lo volveré a comprar, no se lo recomiendo. Y por último les quiero enseñar una palitita que saqué en mi primer video, fue una palitita que se me rompió, se me cayó, se salió de la caja y se me rompió, entonces yo sé que tengo poco usándola, tengo dos meses usándola, pero, bueno, es esta palitita de la marca Beauty Treats, yo les platiqué en ese video que compré la dama, que fueron cuatro paletitas, ya las vendí, pero, estas paletas estaban súper brillosas, súper brillosas, las compré por eso, porque tenían mucho brillo, la empecé a utilizar, porque como se me cayó, se rompió, entonces pues no voy a vender un producto roto, por eso yo me la quedé, entonces la empecé a utilizar, se pigmenta bien, pigmenta lo que tiene que pigmentar, pero, como, no sé si alcancen a ver, con el uso se le fue acabando el brillo, y la verdad es que a mí nunca me había pasado, si se había escuchado que a muchas les pasa que se les acaba el brillo, pero a mí no me había pasado, y se me hizo súper extraño, y dije, uy, qué padre, porque, pues si no te gustan las cosas, mate, compras algo brilloso y de repente es brillosa, la compras porque es brillosa y te duele mate, yo la tengo dando como dos meses, como un ratito, pero, pues no, sí, sí es una decepción, aunque pigmenta y me gustan los colores, pero siento que, pues, te ofrecen algo, o sea, un producto yo no lo recomiendo, un producto a mí no me gusta, o para mí es una decepción cuando te ofrece algo, y tú lo compras por eso, y al momento que lo ocupas, eso que te ofreció, no te lo está dando, entonces por eso es una decepción, si hubiera querido comprar, o la persona que se haya llevado las otras paletas, pues, yo se las vendí, y sí me da como pena, ¿no? O sea, te las llevas porque es brillosa, o te la recomiendo porque es brillosa, y me sale con que abajo es mate, bueno, no sé, pero es trampa para mí. Y, pues, bueno, esos fueron todos los productos, son muy poquitos, es muy bueno que sean poquitos, porque, pues, no he gastado mucho en dinero, ya hay cosas que las voy a utilizar, porque me las, me las pienso acabar, pero, pues, no todo, ¿no? Y, bueno, antes de terminar el video, le quiero mandar un saludo especial a Abo Usuario, que es un chico que me ha comentado en mis dos videos anteriores, y sus críticas, pues, son muy enriquecedoras, la verdad, las críticas de todo son enriquecedoras, pero le quería mandar un saludo especial a él, porque, eh, porque me lo solicito. Y, bueno, también les quería platicar que ayer fui al centro de la Ciudad de México, y traje muchas cositas, entonces, eh, bueno, en el siguiente video voy a hacer recopra. ¿Cómo te hace? Dijiste que iba a hacer el maquillaje que también pidieron las dos chicas. También lo voy a hacer. Si tienes alguna sugerencia de algún video, eh, déjalo en los comentarios, yo los veo todos, y sí estoy anotando las sugerencias que me están dando, todo lo estoy anotando, ya estoy guardando mis productos que se me van acabando, todo lo voy anotando, de verdad voy a hacer el maquillaje del video pasado que me pidieron las chicas, y, pues, bueno, les agradezco mucho por haber visto mi video, eh, suscríbanse, que está en algún lugar de aquí abajo, eh, todavía no sé bien dónde, pero bueno, eh, suscríbanse a mi canal, las invito a que le den like a este video, y a que vean mis videos anteriores, bueno, y las den el próximo video, les mando un beso, un abrazo, un apretujón, y... ¡Ay, suscríbanse, bye!